Gracias por volver, que se habían ido algunos, así que capaz que no vuelve nadie después. Así que bueno, voy a presentar, ayer presentamos un proyecto del equipo de la Dirección de Comunicación Multimedial, presentamos de Barrio Somos, y ahora presentamos el otro proyecto, que es el Museo del Complejo Museístico en San Lorenzo, acá una ciudad, para los que no son de la zona, es una ciudad que está muy cerquita de acá, 30 kilómetros, y es donde está, donde empezó la gesta libertadora San Martín, en el convento. Yo voy a empezar con una parte más teórica, desde dónde pensamos, probablemente va a haber muchos puntos de contacto con lo que habló ayer Anaí, y vamos a hablar de algunas cosas que nos interesan mucho en nuestros proyectos, que tienen que ver esto con las narrativas espaciales, dentro de la narrativa transmedia. Y luego voy a mostrar el proyecto. Bien, no voy a profundizar en narrativas transmedia, porque es cuatro años hablando de lo mismo, ya a veces uno se repite y nos aburrimos nosotros de decir lo mismo, pero sí traerlo. ¿Qué cosa entendemos por transmedia? Porque hay un montón de definiciones. Lo que nos interesa dentro de las narrativas transmedia es lo que incluye la territorialidad expandida, la idea de territorio, de expansión de esas narrativas en el espacio, más allá de las plataformas. Salirnos, como dice Denis Renaud, de lo que serían las plataformas de lenguaje para pasar a las plataformas físicas, en este caso el territorio. Entonces, entender en este caso, en el cual todas las producciones, lo que por ejemplo presentábamos ayer, que presentó Anaí, hablaba de este concepto dentro de lo que es la ciudad, ¿no? Por eso la idea del espacio urbano, de la incorporación del espacio urbano. Por eso vamos a hablar acá también de la ciudad y del urbano como momento, como tablero narrativo donde se dan estas narrativas. Entonces, hablamos de narrativas transmedia cuando hablamos de historias urbanas que son descubiertas y reencontradas, ¿no? Siempre la idea del concepto de la búsqueda y también de lo lúdico dentro de las narrativas transmedia. Hablo de lúdico, no digo que es un juego, sino que tiene actividades fundamentalmente, dos acciones fundamentales, esto, búsqueda y encuentro. Y probablemente, dentro del concepto de la serendipia, ¿no? Que voy encontrando cosas que no estaban pensadas en la búsqueda que estoy haciendo, sino otras y me voy sorprendiendo. Y entonces, dentro de esta idea y este concepto de esa territorialidad expandida, aparece entonces la ciudad como la plataforma donde las narraciones se suceden, ¿no? Y la narración transmedia tiene, visto desde este concepto, la posibilidad de desarrollarse. Entonces, obviamente, en esa plataforma conviven distintos dispositivos, géneros, plataformas, las distintas plataformas que hablamos en las narrativas transmedia, y lo que hacen es generar un ecosistema multientramado de contenido. O sea, lo que hay es una... relatos que son convergentes. Entendiendo la idea de convergencia más allá, en los términos de Jenkins, no una cuestión de artefactos, sino una cuestión más cultural y de relatos, ¿no? Lo que más nos interesa a nosotros como productores, más allá de las tecnologías, lo que nos interesan son los relatos que convergen dentro de una narrativa multientramada que se conecta una con otra, ¿no? Y eso nos va a dar algo después interesante, que ayer hablaban ahí, en el desarrollo de la planilla que ha desarrollado, con aportes de muchos, pero en realidad es un proyecto de ella, que lleva a cabo, que está muy muy interesante, que es parte de su tesis, que es esa planilla de producción que ustedes estaban viendo en el tema de lo que es una planilla de producción para el diseño de narrativas transmedia. Entonces, hablaba de las remisiones, ¿no? Y eso es fundamentalmente pensando esta idea de convergencia de relatos y convergencia a nivel narrativo. Entonces, cuando hablamos del espacio transversal del relato, en este caso la ciudad como tablero, hablamos del espacio urbano, no sólo como soporte físico, ¿no? Contenedor, un lugar donde contiene las cosas, contiene esos relatos, sino es un lugar donde confluyen y se articulan los sujetos y sus prácticas sociales, ¿no? Y ahí es donde están esos relatos y donde está esa apropiación simbólica de la ciudad. Insisto con esto, nosotros estamos viendo una perspectiva por afuera de las plataformas y las plataformas digitales. Para nosotros también es fundamental lo que hablábamos de analógico y digital y también de la incorporación, lo digo, del espacio como relato central. Entonces, empezamos a hablar de espacio hipertextual urbano y esto hablamos de la idea de Serendipia, ¿no? Donde los obstáculos, los inconvenientes, las cuestiones no resueltas, o en este caso, si fuese un arquitecto en la ciudad, lo que no había pensado, en este caso el arquitecto del diseño de los proyectos transmedia, donde el guionista y el productor, dentro de lo que sería el canon, no está pensado, lo más interesante que se da en los relatos, tiene que ver con esas bifurcaciones y obstáculos que va teniendo y que va resolviendo, en este caso, quien navega estos relatos, ¿no? Entonces, es lo que nos interesa fundamental profundizar sobre los proyectos que desarrollamos dentro de esta propuesta. Entonces, tramas y subtramas de relatos que se entrelacen y ramifican, insisto con esto, es fundamental en el diseño, el desarrollo de las remisiones, lo que remite entre cada uno, porque si no se pierden las acciones, quedan acciones sueltas que se van justamente del multientramado convergente del nivel de la producción. Entonces, hablamos también de ese espacio y de esa, en este caso, la narrativa en el espacio espacial, donde, bueno, un urbanista sería el habitante que camina, en este caso, por la ciudad, despliega sus prácticas sociales, y es donde se apropia estos valores simbólicos, y reconfigura las distintas historias. Entonces, fundamental en los proyectos, e intentamos en distintos niveles, la apropiación del espacio, ¿no? Como acto de intervención y recorrido. Algunos dirán, dicen, bueno, al final no hable de transmedia, está hablando de ahora, tiene más que ver con algo más, no me alcanza lo de semiótica, hay una semióloga acá, especialista, sería demasiado hablar, pero fundamentalmente tiene un tinte más antropológico, algo de semiología, y poco podemos decir de tecnología. Bueno, es que es justamente eso, la idea de la narrativa transmedia, no tiene que estar ligado a la última tecnología, no es solamente realidad virtual, tiene que ver con esta idea, fundamentalmente, de lo simbólico y también con el desarrollo de estrategias que también sucede en el ámbito analógico. Es un cruce continuo, una tensión continua entre lo analógico y lo digital. O sea, pensar una narrativa transmedia solamente que se genere un dispositivo móvil de última generación sería un error. Entonces, lo que hablamos acá siempre, y esto es fundamental después para llegar al museo, que es donde vamos a hacer esta propuesta. Entonces, a través de los recorridos por la ciudad, hablando como tablero de los relatos convergentes que estamos hablando en las narrativas transmedia, hablamos de estas narrativas espaciales. Un concepto interesante, que mientras estamos investigando aquí en el desarrollo, empezamos a encontrar en realidad de lo que viene del arte, fundamentalmente, a partir de las instalaciones y la incorporación y del arte donde hay intervenciones y también de la arquitectura, una arquitectura no oficial que interviene en la ciudad. Y de ahí sacamos estas ideas justamente para hablar de estos tipos de relatos que nos interesan. Entonces, las narrativas especiales se consideran como una expresión tridimensional del hipertexto. puesto, ese hipertexto que tanto hemos hablado, en el desarrollo simbólico, es la representación tridimensional que se da en este tablero urbano, que es donde juegan estas nuevas narrativas. Entonces, también, en muchos desarrollos que tienen que ver, y lo van a encontrar algunos textos a los que les interese profundizar sobre estas cuestiones, en el arte digital, en el arte que tiene que ver con las narrativas espaciales, las location-based storytelling, las narrativas basadas en lugares, en espacios físicos, donde necesito que, digamos, estar en el lugar, en el espacio, son definidas como toda la experiencia en las que se desarrolla una historia a partir de vínculos reales con el espacio físico. Necesito, aunque después intervenga con un dispositivo móvil, a través de un código QR, a través de un tracker, que me levante otro tipo de información. O sea, en realidad siempre hay una relación entre una interfase física de lenguaje, una interfase analógica con una digital. A través, yo levanto información como multicapas, o un evento, o algo que sucede, es un puente entre dos tecnologías. Entonces, estas narrativas espaciales, es un texto muy interesante de dos investigadores y artistas digitales españoles, Vox y Díaz, que hablan, dice, las narrativas espaciales tienen que tomar en consideración, al menos, los siguientes factores. Las temáticas desarrolladas, los contenidos que construyen el relato, y los espacios transitados y los itinerarios en relación con la estructura narrativa de la historia. Entonces, lo que el otro día, si ustedes estuvieron varios, en la primera, él hablaba de los bitcoins, que son unos dispositivos digitales, muy pequeños, de bajo costo, que a su vez relacionan por cercanía, a partir de bloqueos, darle información determinada por cercanía al desarrollo, por ejemplo, con un dispositivo móvil, cuando estoy, que puede ser dentro de un museo, puede ser dentro de un museo. Entonces, lo que estoy es conectando una acción física en un espacio determinado con algo y un desarrollo digital. Entonces, volviendo al origen de estos proyectos, tiene que ver con conjugar en las plataformas, más trabaja sobre el documental interactivo, Denis Renaud, que es la conjugación de las plataformas de lenguaje con las físicas, este tipo de relación. Entonces, ofrece una mixtura de dentro, en la red, en la que está sucediendo, en el desarrollo narrativo, y, a su vez, lo que hace es vincular la historia en ese espacio también con el tiempo que se desarrolla, a partir justamente de la premisa de acción para, justamente, lo que decía antes, pensándolo fundamentalmente en conceptos, si quieren, de llorar a mar, a través de lo que es la idea de homo móvilis, ¿no? La idea de reunir a partir, no tan solo la interactividad, sino la interacción social, reunir o reencontrar dos espacios, o gente, o acciones, por eso salir de la idea para pensarlo más en interacción social, mediada. Entonces, en este desarrollo que tiene que ver justamente con los dispositivos, que los dispositivos no son solamente una cuestión interactiva, que yo interactúo con el dispositivo, sino que en realidad a través del dispositivo, además de interactuar con ese dispositivo, estoy haciendo una interacción social, por el otro lado hay otro, o otras personas. Desde ahí, esa idea de relación es lo que nos interesa más. No solo es hacer algo interactivo con los objetos, sino a través de la interactividad trabajar las interacciones sociales. Muy bien. Entonces, ahí voy al museo, porque si no me iba, hasta todo esto tenía que ver con esta idea conceptual, desde donde están pensadas. Entonces, para este museo, una especie de museo transmedia, no lo podemos llamar así, porque no lo entenderían donde se presentó con la municipalidad del proyecto, así que le pusimos otro nombre que es reconversión de la acción museística, pero bueno, tiene que ver con esta concepción de museo y la relación transmedia. Utilizar físico específico, la sede virtual, si ustedes tienen la virtualización a partir de desarrollos web o dispositivos móviles, ver el, hace años que se viene trabajando en eso, que es virtualizar el museo hasta hacer recorridos como si yo estuviera y me muevo hasta en 3D, pero estoy en otro lugar y lo fundamental es la movilidad dentro del museo con dispositivos, esta triada, o sea, el espacio real, el espacio virtual, que está después fuera del museo, que puede ser independiente el museo, y a su vez la relación entre la virtualidad y el espacio físico dentro del museo. Entonces, esa tensión y a su vez digamos, cuestión complementaria y traspaso entre la frontera entre lo analógico y lo digital que está continuamente en tensión y que también aporta en este caso al desarrollo de esta narrativa. Y acá una cita de un investigador español que increíblemente ha hecho un recorrido similar al que venimos haciendo nosotros. por otro lado porque también el de la investigación, nosotros de la producción y un poco de investigación, es interesante porque también arrancó con el Isidro Moreno Sánchez que empezó trabajando mucho con el tema del documental periodístico web y después también con el tema de museos. Interesante. Nosotros también venimos, nuestra práctica, nuestro desarrollo, nuestras investigaciones de los últimos años, todas las presentaciones que veníamos haciendo tenían que ver con el que mostramos hacer. el documental transmedia. Y esta es la primera vez y esa experiencia en el desarrollo de los relatos transmedia lo que estamos haciendo es tratar de trabajar esas narrativas dentro de un museo. Entonces, Isidro dice, el museo virtual en movilidad debe diferenciarse aprovechando todas las posibilidades de las aplicaciones móviles. Para sacar el museo a la calle utilizando los medios locativos, también hablaba Miguel el otro día con esta idea de tecnología, o sea, el móvil que se conecta, esto que estábamos hablando recién, que se conecta de distintas formas o que se relaciona a partir de distintos puntos, ya sea con el Bitcoin que se hace automáticamente o si yo voy con el móvil y a través de un código QR me conecto a una forma, hoy mostraba por ejemplo esa idea, lo estaba mostrando también Viviana Marchetti, lo que están haciendo de la parte de accesibilidad en la municipalidad, con la página web donde van a poner distintos puntos código QR, cuando levantás con el móvil y te devuelve un video o información. Eso tiene que ver con esta idea de los medios geolocalizados y los medios los locative media. Bien. Entonces, en función de esto, para no embrollar más el asunto, pero querían que supieran desde dónde partimos. Esto es lo más importante, mostrar cosas es fácil, digamos, es de dónde están pensadas las cosas. A lo mejor pueden estar buenas, más o menos, según las posibilidades técnicas, narrativas, de capacidad del equipo, pero lo que nos interesaba, los fundamentales es que vieran ustedes desde dónde pensábamos lo que después veremos. Este proyecto está en pleno desarrollo, casi en preproducción. Tenemos una fecha, o sea, el 17 de agosto tiene que estar terminado, que es el día, tiene que ver con una fecha que está muy cara al tema sanmartiniano, ¿no? Entonces, va a ser la presentación, también tiene que ver con una cuestión política, porque esto lo paga un municipio, o sea, que el 17 van a hacer un acto, y esto tiene que estar terminado. No sé cómo vamos a hacer, bueno, en eso estamos, estamos en este momento justamente juntando el equipo. El equipo base es la DCM, la Dirección de Comunicación Multimedial, pero bueno, aquí, por ejemplo, hemos, ya venido a este foro, un nuevo amigo y un nuevo compañero que se sumó, que es un gran infografista de algunos medios en la capital, entonces le hemos sumado el equipo, hemos sumado músicos, hemos sumado más programadores, es un equipo, es el proyecto más ambicioso también en presupuesto y todo que hemos encarado de estos 10 años que tiene la dirección. Entonces, para nosotros es un gran, gran desafío, porque no tan solo es la producción nuestra, sino trabajar con desarrolladores de distintas áreas, artistas, es muy grande la cantidad de gente y cosas que se atraviesan y el poco tiempo además que vamos a tener para desarrollar. Bueno, este es un teaser. Lo presentamos el 3, el día de la batalla de San Lorenzo. Lo que presentamos en la ciudad de San Lorenzo el día 3 de febrero. se ven 3 pantallas porque había 3 pantallas haciendo como un semicírculo. y el día de la batalla ¡Gracias! 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 ¡Increta! ¡Curro! ¡Fuero! ¡Fuego! 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 Bueno... Ese es el... Ahora lo desarrollo un poquito como es la experiencia. Pero ese es más o menos el teaser de lo que estamos proponiendo. Entonces, este proyecto de Complejo Museológico San Lorenzo, pero en realidad nuestro Museo Transmedia, tiene que ver con esto, no con lo que hablábamos antes, pero ligado fundamentalmente a una propuesta de Info-Entertainment. Info-Entertainment. Me es difícil el inglés y menos... Info-Entertainment también. Se me traba la lengua. Entonces, la idea era incorporar estos contenidos digitales interactivos inmersivos dentro de esta perspectiva que hablaba al principio, de lo lúdico, ¿no? Fundamentalmente que sea un lugar inmersivo y de vivencia. Hay una parte del proyecto que era todavía mucho más lúdico, va a estar en una segunda etapa, que no les voy a mostrar hoy. Esperemos el próximo año, cuando esté terminado esto y la nueva etapa. Tiene más tipos de desarrollos de juegos, ¿no? Con participantes dentro de la acción. Pero bueno, en este momento, lo que hicieron no se atrevieron. Como todo, es muy difícil. Más las instituciones. Salirán ideas más innovadoras, que probablemente en otras ciudades en el mundo también se estén. Tampoco es algo único, ¿no? Pero, digamos, en Argentina por ahí es más difícil. Fundamentalmente en ciudades más chicas. Entonces, quieren ir a poco. Ya esto es algo bastante innovador para la región. Entonces, tiene acciones lúdicas, ahora vamos a ver. Pero no todas las que habíamos planificado. Fundamentalmente pensado por los públicos más jóvenes. Niños y adolescentes. Entonces, bueno, los objetivos los vamos a los más institucionales. Y el público que pensábamos, que ya dijimos que público. Esto, lo que les estoy mostrando es bien lo que se hizo la presentación institucional. Entonces, está menos académico, menos desarrollo con palabras más claras. Ya sabemos lo que es la conceptualización de público. Ayer, Anaí lo explicó perfectamente y con el concepto que trabajamos nosotros de ciudadanía comunicativa, dentro de lo digital. También lo habló en la primera conferencia, lo habló Fernando, el tema de la co-creación. Hablaba de... Recordarme... No es... No es presumido, vos dijiste... Pro... Eso. Exactamente. No me acordaba del nombre que habías utilizado. Entonces, nosotros queríamos ir un poquito más allá, la idea de la navegación, con esta idea de la... de... de una comunicación, digamos, que tiene con el derecho a la comunicación, o sea, que ser ciudadano, de comunicacional dentro de este espacio, de esto que hablábamos, de este espacio narrativo dentro de las ciudades, dentro del espacio. Entonces... Pero bueno, aquí hablamos de público porque está pensado para... Justamente para otro público, ¿no? Que no... Teníamos que hacer unas disquisiciones que no venían al caso. Eh... Entonces, la idea era justamente tener, en este caso, múltiples audiencias, porque el museo atravesa muchas personas en muchas audiencias. Y esto es interesante, digamos, tenerlo en cuenta, eh... en la utilización de las palabras, porque a veces también hay que saber, como comunicadores, a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Porque una cosa es... Algunos desarrollos propios, otros que son desarrollos, este... que te piden un tipo de trabajo, vos haces una propuesta, pero hasta dónde son los límites. Más allá de decir, bueno, yo quisiera ir más allá, entonces, eso también hay que saber, hay que saber escuchar como comunicadores. No puede ser, bueno, esto es así, y nos creemos nosotros realmente lo que considerábamos, sino que también hay que ver las necesidades, en este caso, de la institución, ¿no? Entonces, hasta dónde podíamos, y nosotros lo que queríamos hacer, llevarlo, porque pensábamos realmente que iba a ser mucho más innovador, y hasta dónde iba a haber los límites, este mismo de la institución. Bien. Entonces, en realidad está pensado esto, el recorrido narrativo, o sea, como un mapa, donde la idea es cómo integrar, no tan sólo el museo, que está donde está el convento, y una serie de museos que están detrás del convento, que es como, serían como dos o cuatro manzanas, o sea, si son, como si fuesen cuatro cuadras por, no, son dos, sí, dos cuadras por cuatro, una cosa enorme, digamos, un terreno más grande que lo que fuese una manzana tradicional, donde están los otros museos, y, a su vez, no tan sólo el espacio ese físico, sino también los espacios, el campo de la gloria, que es donde fue el abad, por ejemplo, el combate de San Lorenzo, que se desarrolló, sino, a su vez, también otros monumentos, estatuas, placas, los muros laterales, o sea, toda la superficie cercana es parte del museo, pero nosotros lo consideramos como parte del museo, y como parte de este desarrollo narrativo. Nuestro tablero narrativo, en este caso, no sería el concepto de la ciudad, como en la otra, pero sí sería un espacio mucho más grande que el museo dentro del museo mismo, lo más tradicional, sino que afuera, también el afuera, también está jugando dentro de la narrativa. Entonces, la idea era buscar como estaciones donde vos puedas empezar, bajándote una aplicación con un dispositivo móvil, puedas empezar a vivir el museo desde afuera, o sea, no necesariamente tenías que entrar. O, si querías entrar al museo, después salís y seguís estando con el museo. Esa idea, ese es el concepto. Entonces, la idea también va a haber, por ejemplo, a nivel del desarrollo de 360, que es una de las piezas centrales, va a haber dos historias, una que tiene que ver con, esto van a ser de dos minutos, de dos a tres minutos, una más con la historia del convento, porque tampoco está situado, aunque la parte más importante tiene que ver con el combate de San Lorenzo, también tiene que ver, por ejemplo, con la cuestión regional y fundamentalmente de la creación de lo que es el convento, en este caso. Entonces va a haber una historia que tiene que ver con el combate, el combate de San Lorenzo en tiempo real, duró quince minutos, desde que en el momento de San Martín, arrancan las dos en pinza, y el combate dura eso, hasta que se llevan por delante a los realistas, literalmente los tiran de la barranca, a varios, duró quince minutos, o sea que es algo corto, por eso no se habla de batalla, si no se habla de combate, es algo muy cortito, pero para la época, por eso están estudiados, la forma militar hace como fue el desarrollo de una rapidez inusitada, y la importancia como tal. Bueno, la idea vamos a hacer una pieza, lo que mostramos en el teaser, tenía que ver con justamente el boceto de lo que vamos a hacer en realidad virtual en 3D. ¿Está? Pero a su vez eso mismo, ese boceto tomó una dimensión, que fue más que un boceto, y es lo que vamos a hacer después, sobre la, este, digamos, no publicación iba a decir, la proyección sobre los muros, que tiene que ver con otra pieza, y a su vez una adaptación que va en historieta de lo que vimos en 2D. O sea que son varias acciones en simultáneo. Y más o menos, estamos trabajando en la idea, ya veremos cómo avanzamos, que ese va a ser parte también de, muchos de los que tengan con las infografías y la imagen, ese tipo de estilo, todavía no lo terminamos de definir, pero va a andar por esa forma visual de la narración. Entonces, esto ya ayer lo mostró y lo explicó excelentemente Anaí, y justamente trabajando con esta idea, el tema del desarrollo del guión, que fue lo más difícil, fue la aplicación, fue lo que más estuvimos trabajando. ¿Cómo? Pues para colmo nosotros no trabajamos, el equipo dentro de la universidad, no hace desarrollo 3D, o sea, imagínense que hay que hacer animación 3D, pero en 360, que es mucho más complicado que hacer 3D. Hay varias, por ejemplo, empresas, grupos que trabajan en 3D, pero no 3D en 360, es algo bastante complejo, más en el interior. Entonces, ¿cómo hacer un guión para explicarle a alguien que tampoco es del equipo? Cuando uno es dentro del equipo uno, por más que no lo tenga claro en un guión, hay otra forma de comunicación. Hay que explicarle lo que teníamos en la cabeza nosotros, explicárselo. Bueno, la verdad, que se encontró esto, creo que Anaí fue la que más desarrolló y más pensó en esta cuestión, justamente porque es la guionista y que tenía que hacer, transmitir, bueno, ¿y cómo vemos esto? Y bueno, si estamos parados así, bueno, ¿y qué pasa si miro para el otro lado? Recuerden esto, en el 360, no puede ser que yo esté viendo algo y me doy vuelta y no hay nada, o sea, pasa algo. Puede ser que haya, no sé, en este caso si es el combate, un caballo muerto, pero no queda vacío. Entonces, hay distintas cosas, acciones que suceden, otras cuestiones que pasan, aunque tengan menos dramatismo, menos desarrollo, pero siempre está pasando algo en derredor, es como la vida real. O sea, puede estar quieto acá, pero hay algo, no es que está vacío, ¿no? Es salir, es muy loco el 360, porque justamente los que venimos del audiovisual, lo que siempre hablábamos, ¿no? de romper la cuarta pared, en este caso, es toda la pared, ¿no? Entonces, lo que siempre dejábamos fuera de un encuadre, ahora está incluido. Entonces, es bastante difícil poder pensar y también poder, en este caso, armar en este caso el proyecto. Y no tan solo es complejo la cuestión visual, más complejo la cuestión sonora, ¿no? Porque, obviamente, si yo estoy mirando para allá y hay sonidos que vienen de un lugar, no es lo mismo que si yo estoy mirando para allá. También lo percibo, lo tengo que percibir distinto. Entonces, ¿en qué momento, cuando yo miro hacia otro lugar, cómo cambia la relación del sonido? Entonces, tiene unas aristas que, no tan solo hay que adecuar la tecnología, sino que hay que adecuar, fundamentalmente, la cabeza en pensar y cómo producirlo. Bueno. Después, muchas cuestiones que tienen con la realidad aumentada. La idea del móvil va a ser algo bastante presente, no tan solo con la idea de que uno se pueda bajar una aplicación, digamos, a desarrollar ad hoc para el proyecto, sino que además, va a haber unas tablets, 30, 40 tablets se van a comprar. Este, el municipio lo va a poner ahí para los que no tengan y también puedan hacer la experiencia. O sea, que siempre va a haber, en los recorridos, la presencia de esto entre lo digital y lo físico. Entonces, bueno, la idea es, los objetos y los desarrollos que están y que se van a cambiar, también se está volviendo a curar parte del contenido. Probablemente, después el museo también vaya cambiando. O sea, lo ideal hubiese sido que adecuar primero al museo físicamente y después nosotros hacer el desarrollo transmedia, no ha sido así. Entonces, vamos a hacer algo que después se va a ir adecuando. Pero bueno, como todo, es entre lo que tendría que ser y como es, en realidad, las urgencias de la política, las urgencias de lo social, las urgencias institucionales, que uno tiene que, como comunicador, en este caso, tiene que saber manejar y lo tiene que ir llevando y a veces no es la mejor forma de producir, pero bueno, es la forma en donde se desarrollan los casos. Les puedo asegurar que es el, cuando trabajan con instituciones, es el 70% de las veces, que no es como uno tiene, había pensado que tenían que ser las cosas que sean las mejores, ¿no? Sino que tiene que ver con un montón de adecuaciones a tener en cuenta. Entonces, aquí la idea es que van a alimentar animaciones, como veíamos en la otra propuesta, veíamos que sería el granadero y una información, o en este caso, por ejemplo, me paro sobre un objeto, en este caso un revolver, y me va a dar información contextual. Lo se llama la adicionalidad, la dimensión de la adicionalidad en la información, ¿no? Pero a su vez, también está pensado para un futuro que tantas cosas voy descubriendo, la idea de descubrimiento, voy como sumando puntos que después no va a estar pensando en esta etapa, va a estar pensando en esta etapa posterior, uno pueda cambiar esos puntos por un GIF o un regalo en la salida del museo, ¿no? Voy descubriendo, y a medida que voy descubriendo, si quieren, la plataforma tiene, salvando algunas distancias, con una especie de Pokémon GO, ¿no? Donde yo voy encontrando, voy sumando puntos, y cuando llego, voy cambiando por, no sé, un llavero, algún regalo o algo que quiera hacer en la tienda que estaría al final del recorrido. Lo otro fundamental es el tema de las infografías interactivas, va a haber seis pantallas grandes de 50 pulgadas, de 40 y 50 pulgadas, en el cual van a ser touch, y van a estar en forma espacial puesta así para que uno pueda manejar, y va a haber un desarrollo infográfico sobre distintos, las salas, o distintos momentos, o desarrollos históricos que queramos contar dentro del recorrido del museo. Luego, otra, otra cuestión que también veíamos en el video que lo chistaba el fraile, no sé si por ahí lo llegaron a ver, es la idea de lo que nosotros llamamos cuadros vivos, cuadros digitales. En realidad, es una pantalla también de 40, 50 pulgadas, que va a estar vertical, como un cuadro, con un marco simulando de época, y va a ser como una fotografía que va a estar un actor representando un prócer, o un personaje, un fraile. La idea es no ponerlo a San Martín, porque San Martín está presente en un otro montón de propuestas, probablemente pueda estar el Capitán Bermúdez. Bueno, vamos, todavía estamos en la definición de los personajes. Y según, a través de Kinect, nosotros acá elegimos otra tecnología, no como la que contaba Miguel Grassi, que también para algo similar se podría usar en este caso los bitcoins. Nosotros utilizamos la tecnología del Kinect, que tiene que ver con un sensor de movimiento. Si vos, la idea es esto, sí, más o menos, esperemos que funcione, esperemos totalmente que va a funcionar. Si uno viene caminando, va a haber una zona marcada cerca de este cuadro. Imagínense como una foto. Si yo paso de largo, me llama, ¿no? Y si me detengo, arrancaría en este caso otro video en el cual me está contando algo del espacio o algo que necesito saber, son videos de un minuto, puede ser un minuto y medio, dos minutos, que me esté contando algo. La idea de la acción está dada en esa cuestión de que estés atento, ¿no? De como que te llame el cuadro. una especie de los cuadros de Harry Potter, este, esto también está en varios museos en el mundo, tampoco es algo tan novedoso, con distintas tecnologías, pero esa es la idea del concepto, ¿no? De que sea, este, un llamado, un, este, en un caso interactivo, esto no hay interacción, hay interactividad específica, me hace dos opciones, pero que se sucede nada más con la cercanía o la lejanía. Bueno, obviamente, redes sociales en tiempo real, y la idea de que lo que, algo similar a esto, ¿no? Que cuando estamos tuiteando alguna tecnología, otro tipo de desarrollo estamos haciendo, pero vamos, si quieren, en este, en este sentido, yo saco una foto, me hago una selfie, automáticamente, sube a la red social del sistema, y además va a haber dos pantallas en un video wall de 4x4, serían, 4 de 40, son 80x80, una cosa grande, sostenerían, estarían continuamente viendo las cosas que suceden en la red, ¿no? En este caso, en Instagram, en Facebook, fundamentalmente, las fotografías que se vayan subiendo, los usuarios, mientras van caminando por el recorrido del museo. Bueno, lo otro, lo que hablábamos, el video mapping, las proyecciones sobre, este, espacio. Estamos probando, o sea, vamos a proyectar sobre las paredes del muro, o estamos viendo que probablemente lo que habíamos pensado no tiene una buena resolución, entonces estamos viendo si construimos un objeto para, este, de muy determinado que tenga que ver con algo histórico, y proyectemos en gran escala sobre eso, para ver un video mapping sobre lo que estabas mostrando de la batalla, ¿no? que eso, por ejemplo, este, todos los viernes a la noche, hacer una, una acción, este, repetida, este, durante, qué sé yo, cada semana, cada 15 días, ¿no? y estemos haciendo esas dos producciones específicas, como vimos en el, el corto que mostramos. Lo otro tiene que ver, hay un corto, hay un corto, en el cierre del, del recorrido del museo, tiene que ver con un cortometraje animado en 3D, este, hay animación y también video real, en sala 3D con lentes activos para ver en 3D, un video de 8 o 10 minutos, y eso sería como, contando ahí, un especie, el, más allá del museo, sino lo que es, eh, y la parte histórica de San Lorenzo, sino contando lo que es San Lorenzo hoy, este, la pujanza de, digamos, de los últimos años, digamos, de los últimos 30, 40 años, como ciudad, o sea, no tan solo quedarnos en la parte histórica, ¿no? Justamente como Puerto Cerealero, donde están un montón de, hay un montón de industrias, bueno, la idea de lo que es la ciudad de San Lorenzo, como polo económico y productivo, ¿no? Y, a su vez, bueno, que decíamos, todo esto lo hacemos con una app, que te vas a bajar desde el dispositivo móvil, este, pensado, obviamente, para iOS y para, para Android, y, a su vez, un desarrollo web, donde también, además, en las redes sociales, cada vez, esas fotos que se van publicando en Instagram, en Facebook, también, van saliendo en un sector en la web, automáticamente, y, a su vez, tengo ciertos recorridos en la web, y algunos videos entre 60, también, del museo, y también pensado, obviamente, en un diseño responsive, que sea adaptable, o sea, lo pueda ver el mismo contenido, en ese caso, en la página web, en HTML5, y, obviamente, que lo pueda ver en un dispositivo móvil, ¿no? O sea, no hacer dos páginas web, o que no sea accesible una con otra, sino que esté pensada para el tema de la movilidad. Fundamentalmente porque nosotros consideramos la movilidad como algo central, ¿no? Fíjense que el recorrido, en realidad, está llevado en la relación entre lo físico, y la relación del dispositivo móvil. Bueno, además, esto es lo común de comunicación, tenemos que hacer toda la señalética, así que tenemos un trabajo de diseño bastante complejo, que hay que hacer con todos los desarrollos que están pensados, más la integración de estos cuatro museos. Y para eso, bueno, hicimos un pedido, además, nosotros dijimos, bueno, hacemos toda esta narrativa, pero si están todos estos elementos, ¿no? Dentro de lo que era más allá del presupuesto, y tiene que ver con gafas de realidad virtual, PC equipadas con hardware incluido dentro de las pantallas, o sea, pantallas con el hardware incluido, pantallas táctiles, pantallas LED, tablets, los Kine, los 10 Oculus, va a haber, va a haber como dos estaciones con 10 Oculus Rift, donde van a estar estos desarrollos que contaban, proyector 3D, gafas activas, un proyector de 6.000 lúmenes, para hacer lo que serían los video mapping, equipo de sonido, tanto para la sala como para exteriores, un equipo que es portable que hay que sacar y poner, para hacer las presentaciones. Más, también gente que va a tener que operar sobre eso, digamos. Nosotros vamos a hacer el desarrollo, las pruebas y todo, pero después tiene que haber alguien que le va a poner, le va a poner el casco, el Oculus, para que la gente pueda tener la experiencia, si no, no va a funcionar. Así que, bueno, ese es el proyecto. Yo, para hacerlo más largo, corto aquí, y si me quieren hacer una pregunta, pero más allá de lo que era la propuesta del museo, lo que querían saber es de dónde pensamos esto, esto último que vimos, de dónde estaba pensado. Muchas gracias. 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 Felicitaciones. Conversamos en diciembre del proyecto y ahora está muy armado, pero queda ejecutarlo. Una cosa que me parece impresionante es la visión que tuvo el interlocutor, porque, a ver, ustedes son un equipo de trabajo que lleva ya mucho tiempo haciendo innovación audiovisual de alta calidad. Pero, ¿cómo lograron que se interesaran en San Lorenzo por aplicar las narrativas transmediales de ustedes con el museo? ¿Fueron ustedes, los llamaron ellos? Porque ahí hay gente que tiene visión también. Mucha. Bueno, buena pregunta. Esto, la verdad, nos llamaron. Pasó, sí, cuento. En realidad, habían salido, estaban con la idea de hacer un museo nuevo, algo de impacto. Entonces, fueron a Buenos Aires, lo más común, acá del interior se va a Buenos Aires, porque es como que nadie hace nada, publicidad, cine, televisión, transmedia, fuera de la capital, ¿no? O sea, como que es el lugar. Entonces, fueron a pedir, entonces le ofrecieron desarrollos en 3D, que obviamente está de moda. El 3D está de moda. El tema, es muy difícil, digo, el tema del 3D, hacer un museo solamente con 3D adentro del museo físico. ¿Cuántas cosas ibas a hacer en 3D? Para que no sea, bueno, ve un poquito y ya después, este, ya es algo común. Entonces, cuando, medios que nos llamaron para ver si eso era interesante, nosotros ahí estuvimos oportunos, dijimos, pero me parece que es muy limitado y que por ese dinero, que van a, un desembolso muy grande y de tecnología, se podría hacer una propuesta mejor. Nosotros le proponemos algo transmedia, que sea narrativo y que no esté situado en una tecnología y que es lo que conté todo al principio. Entonces, cómo desarrollar una estrategia de narrativa transmedia, en este caso, nuestra experiencia que tenía que ver, obviamente, con el documental fundamentalmente, aplicada a otro tipo de recorrido. Pero, si también que tiene que ver con este cruce que nos interesa a nosotros muchísimo, que tiene que ver con la ficción y la no ficción, ¿no? Porque está siempre continuamente al límite, ahí, entre ese límite difuso que más nos interesa. Y bueno, y fue así, medio que nos llamaron más para que opináramos si estaba bien, nosotros aprovechamos, eh, la ventanita, vos que sos productor, lo sabes bien, cuando, es como el fútbol, ¿no? Cuando vos ves ahí el lugar para poner la pelota, bueno, estuvimos precisos para poner el pase-gol, y bueno, y aquí estamos, ¿no? Entonces, les pareció mucho más interesante, además, de ser interesante porque serían, eh, hacer un desarrollo también con la universidad, o sea, no con una agencia, eh, nosotros como, en la idea como productora, esto también posibilitó y pareció interesante también al municipio. Pero fue así, ¿no? Este, ellos nos, querían hacer un cambio. Entonces, por eso, fuimos, con lo que te digo, nosotros ofrecimos muchas más cosas a lo que mostramos acá. Después, más allá del presupuesto, fue hasta dónde lo, podían visualizar eso. ¿Por qué? Como todo, ¿no? Hoy está de moda y todo el mundo te habla del 3D, y él, creo que fue, y Miguel Graci lo explicó perfecto, hay muy pocas cosas más o menos interesantes en 3D, ¿no? En 3D real, que esté bueno, ¿no? Si no, algunas son, realmente, no son experiencias inmersivas. Entonces, dijimos, bueno, mira, sí, vamos, podemos hacer 3D, pero también podemos hacer todo este montón de cosas, que es mucho más interesante, más lúdico, porque también la idea hay que tener en cuenta, siempre, al público, ¿no? La experiencia de usuarios, ¿quiénes son los que van a usar esto? Podemos poner tecnología, podemos poner un montón de cuestiones, el tema es la cuestión narrativa, lo que decía ayer Anaí, que era el tema, primero, siempre, la historia, la narración, después vemos en qué plataforma, qué desarrollo, la participación, las otras acciones. Así fue, Fernando, la propuesta. La propuesta. La propuesta. La propuesta. La propuesta. La propuesta. La propuesta.